Hola, ¿qué tal? Bonita noche para todas. Bueno, pues estoy grabando este videíto porque tengo algunas chicas que están muy entusiasmadas porque va a salir la versión del álbum de Osito para niña. Hermosa estructura que sin duda alguna les va a gustar. Obviamente va a venir con digitales incluidos, curso del paso a paso. Es sumamente necesario para mí hacer el curso del paso a paso porque siempre tengo chicas que es su primer álbum y pues por ellas nos tenemos que detener en el nivel de principiantes. Pero todas aquellas que ya están avanzadas pues pueden irse brincando lo que consideran que ya saben realizar dentro del curso. También es una manera para mí de sentirme tranquila, de saber que los archivos no van a ser pirateados con tanta facilidad porque conozco a las chicas que entran a mi curso y sé que puedo confiar en cada una de ellas o sea para que hagan un buen uso de estos archivos y que no lleguen pues a todos esos grupos de WhatsApp en donde se distribuyen de manera gratuita. Entonces pues quiero mostrarles un poquito de esta colección. Estos son los personajes de la colección del álbum de niña, de la versión de niña. Son cuatro ositas diferentes que vienen con sus vestiditos de bailarina. La colección es muy rosa, muy muy rosa pensando en todas estas bebitas hermosas y pues vean qué bonitos son los gráficos, o sea trae para combinar distintas opciones y créanme que a veces uno se lleva más tiempo del que quisiera en la realización de cada uno de los diseños, en la construcción del personaje, la selección de los colores. Sí es algo que a veces uno puede imaginarse, que es algo sencillo y resulta que no. Entonces yo así como la veo me está tomando casi el mes la realización del diseño de personajes junto con lo que viene siendo la realización de los tutoriales, la edición y todo lo demás. Pues tenemos aquí ya avanzados los conceptos pero siempre voy añadiendo muchos archivos conforme voy haciendo el diseño del álbum. Tengo por aquí también ya algunas de las tarjetitas. Mi primer sonrisa, mis primeros regalos, mi primer bostezo, mi primer jugo, mi primer llanto, mi primer papilla. Mis primeros pasos son doce. Mi primer vestido son doce tarjetas en total. Todavía no están terminadas de decorar en el interior porque le voy a hacer algunas variantes a la que habíamos hecho de osito. Tengo también por aquí ya el certificado de nacimiento y pues voy avanzando en los archivos, en el diseño de los personajes, en la realización de la estructura. Entonces se lleva mucho tiempo, chicas, créanme que sí, pero este va a estar hecho con mucho cariño para que todas ustedes que les gusta mi trabajo y que les gusta la manera en que realizo todos los detallitos para los álbum de bebé, pues puedan tenerlo listo. Entonces próximamente estaría anunciando fechas, estaría anunciando costos y cantidad de archivos porque todavía no sé cuántos van a ser. En el álbum Diosito que acabamos de terminar, creo que fueron un total de 77 archivos. Entonces si se fijan, pues siempre sí son bastantitos los que se generan y pues vale la pena porque quedan todos hermosos. Bueno, pues si ustedes están interesadas, pueden irse anotando aquí en los comentarios de este video y sin duda alguna en cuanto tenga la información. Pero no me presionen mucho, chicas, por favor. Quise mostrarles porque ya he recibido como unos 6, 7 mensajitos preguntándome que qué ha pasado con la versión de niña. Sí estoy trabajando en ella, pero es que se los juro que a veces me quedo mucho tiempo en una sola cosa. A veces no llenan los gráficos y pues les sigue uno haciendo modificaciones, los vuelves a abrir al día siguiente y sigues haciendo modificaciones y luego hay veces en que no quedan muy parecidos los trazos y se tienen que corregir un poquito más. Cuando estaba haciendo esta osita, no saben cuánto me entretuve. Yo creo que me estuve dos días haciendo modificaciones en esta osita de los meses, pero yo creo que vale la pena tomarse el tiempo y dejar todo lindo. Bueno, pues es muy cortito este video, nada más era presentar un pequeño adelanto de lo que va a ser el nuevo curso. Los desplegables de los interiores del álbum van a ser diferentes a los de osito, no va a ser un álbum igual en los interiores, así que van a poder aprender estructura de interior nueva. Bueno, pues me despido y espero que se emocionen mucho, así como yo estoy emocionada con esta nueva colección. Y pues, ¿qué más? Pues nada, chicas, aquí está. Pónganme aquí en comentarios qué es lo que piensan al respecto de esta colección, cuál osita les gusta más. Yo pienso que las cuatro son adorables, cada una tiene su color y su personalidad. Espero que se alcancen a percibir los tonos, pero pues tenemos una osita blanca, una osita morenita, una osita café y una osita un poco amarillita. Entonces, cada una tiene su rasgo de personalidad muy distintivo y pues nos ayuda a que quede muy ad hoc. Ya cada quien podrá poner en la portada pues la osita que más le gustó. Bueno, pues yo me despido, leo sus comentarios y estén pendientes de las próximas fechas de este curso de Osita Bailarina. Les mando un abrazo y las veo en un próximo video.